¿Cómo le va? Améndola, bienvenido. Bienvenido a la tarde. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Améndola, ¿cómo recibe usted esta noticia de que el Piti no va a empezar a ser juzgado porque no se encuentra en condiciones? Bueno, era algo previsible porque el año pasado cuando se comenzó con esto de los estudios que le estaban haciendo, surgía la posibilidad de que no pudiera afrontar por el momento una situación de juicio a partir de un estado psicológico sobreviniente. Está comprobado en la causa que él era imputable. Es decir, él comprendía la criminalidad del acto que realizó. Con posterioridad, ya estando detenido, comenzó a tener algunos problemas psicológicos y en virtud de diversos estudios que se le han hecho, incluso el año pasado hubo, a pedido del tribunal número 29, que es el que tiene a su cargo el enjuiciamiento, hubo una audiencia donde comparecieron, y yo no recuerdo, pero aproximadamente 10 peritos de las distintas partes y se concluyó que no era por el momento posible, por aquel momento, no era posible que estuviera el señor Álvarez en juicio porque no podía comprender en ese momento lo que ocurría. Entonces una persona para estar en juicio, obviamente tiene que estar atento a lo que pasa en juicio y poder defenderse. Améndola. Esta situación, el tribunal lo sometió a un tratamiento, o sea, ordenó que sea sometido a un tratamiento y se dispuso el juicio que iba a empezar la semana próxima, pero obviamente estaba supeditado a un nuevo estudio, a un nuevo análisis y los médicos de... acá estamos hablando de los médicos de la corte, o sea, no es que es un perito de un... No, 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 está bien, está claro. A mí no me queda claro, ¿cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron, digamos, semejante barbaridad que fue el asesinato de Cristian? Pero ¿cuál fue el motivo? Porque yo no lo tengo claro y la hija tampoco supo explicarlo, ¿no? Mire, yo, por lo que surge del expediente, no hay un motivo claro. La realidad es que no hay un motivo. Sí, bueno, pero más allá de que, obviamente, fue en una circunstancia particular, ellos eran conocidos, o sea, no, no, por lo menos, nosotros no tenemos hoy por hoy, y obviamente eso va a ser motivo del debate, ¿no? Claro, claro. Determinar esa situación. Aunque sepan que el delito de homicidio no exige motivo. O sea... ¿Te mataron o te mataron? Claro. Claro, Menola, una pregunta porque, a ver, la sentencia, sea cual fuere, es importante para que Jackie pueda también tramitar su duelo. Si Petit Álvarez nunca llega a comprender justamente la expresión de los demás o la lectura de un escrito, ¿implica que nunca va a haber sentencia? ¿No se lo puede declarar insano, pero con una condena por este hecho? ¿O hay que esperar que se recupere? Porque siento que tanto tiempo que ha pasado es un poco injustificado, ¿no? Entiendo que hay tecnicismos, pero ¿cuándo va a tener esta hija la posibilidad de... No, no, mire, te puedo decir lo siguiente, que no es tecnicismo. A ver, ¿por qué? Porque el tribunal ha sido muy riguroso en esta situación. Es verdad que la defensa ha planteado, la defensa de Álvarez ha planteado, con peritos que pertenecen a la defensa, la necesidad de suspender. Y el tribunal ha sido muy riguroso. De hecho, él estuvo primero con una situación, ya te diría, de casi libertad, porque no tenía ni controles, y a partir del año pasado el tribunal dispuso una medida de arresto domiciliario, dispuso controles... Perdón, vamos a ir a la parte de adicciones. No hay ningún detox que tarde 5 años para que un paciente se recupere, salvo que tenga una enfermedad de base, de cualidad psiquiátrica, que la doctora puede explicar mejor, por lo cual estaría inhabilitado por más tiempo. Pero ningún paciente con una intoxicación grave tarda 5 años en desintoxicarse. Si no, falló todo el sistema. Bueno, pero el tema, ¿sabés cuál es? Que él tiene problemas neurológicos, producto de la adicción. Y lo que están intentando hacer es someterlo a un tratamiento justamente para que él pueda comprender lo que es un juicio oral y estar presente en un juicio oral. Doctora Mendo, ¿la parece usted? Obviamente que nosotros somos los primeros interesados. Doctora Mendo, ¿la parece usted el abogado de Piti Álvarez? Disculpe que se lo diga, pero suena eso. Son todas razones y razones por las cuales... No, no, lo que pasa es que... Disculpeme, ¿eh? Lo que hay que entender, lo que hay que entender es que nadie puede obligar a alguien a estar en juicio si no está... Por eso digo, esto no es una cuestión que se le supone a nosotros, es una cuestión que emerge de la pericia oficial de los peritos de la corte, no de los peritos de parte. Doctora Mendo, no hay diagnóstico sobre lo que le pasa. Lo que hay es una descripción de síntomas... ¿Quién dijo que no hay diagnóstico? Yo soy la doctora Celia Antonini. No, no hay diagnóstico, ¿cómo no? No, por lo menos lo que leímos acá no hay. Hay un cuadro depresivo, dice. No, no hay diagnóstico. Lo que pasa es que hay muchos informes, no sé cuál habrá visto usted. Ah, ok, bueno, el que yo vi no tiene diagnóstico. Ah, bueno, no, sí hay diagnóstico. ¿Y qué diagnóstico tiene, doctor? Los peritos de la corte, lo que han pedido, eso es lo que nos ha dado traslado ahora el tribunal, los peritos de la corte han pedido que se lo cambie del lugar donde él estaba haciendo el tratamiento, porque evidentemente el tratamiento al que lo están sometiendo es muy laxo y no cumple los requisitos mínimos que los peritos de la corte han pedido. ¿Y cuál es el diagnóstico que tiene? Por favor, en cinco años ya debería estar recuperado. Piqui Álvarez, si de verdad no le pasaran nada de falopa, ni cosa, ni nada, cinco años pasaron. Esta gente está esperando hace cinco años también un poco de justicia. Dios mío, qué locura. Doctor, ¿tiene un trastorno neurológico cuál? O sea, ¿hay un diagnóstico, tiene un trastorno neurológico provocado por el consumo de sustancias? Por el consumo de estupos pacientes, sí, exacto. Bien, pero es bastante inteligente. Lo tendría que leer de un término neurológico, ¿no? Ahora bien, yo le quiero preguntar a Jackie, más allá de que esto lo que hace es... Sí, doctor. Los peritos de la corte dicen, por el momento no está en condiciones de estar en proceso. Está bien, está clarísimo. Lo más parecido a inimputable. Lo más parecido a inimputable. Bueno, es que puede llegar a... No, no a declararse inimputable, pero él, si él no se recupera, no quiere decir que va a ir a estar en libertad. Obviamente vamos a pedir una medida de restricción y quedará en algún lugar alojado indefinidamente. Casi preso.